la serie de los cavernícolas ninja inició para maquinitas y en esta ocasión vamos a revisar las conversiones que hizo la misma gente de data east para las consolas de nintendo de la primera entrega que onda soy alex luna y hoy vamos a recordar joan mac en sus versiones para nes super nes y game boy empecemos la primera versión que salió fue la de super nintendo en febrero de 1992 aquí la gente de data east agregó algunas mejoras con respecto al original de arcade ya contamos con un mapa para navegar los niveles con todo y secciones especiales de bonificación también se implementan tres niveles de dificultad joan mac es un juego de plataformas enfocado a la acción con dos cavernícolas como protagonistas la trama consiste en que llegan unos neandertales a su aldea y espantan a todas las mujeres así que estos amigos deben recorrer varios escenarios para ayudarlas a regresar a casa cuando describimos este juego como uno de acción y plataformas pues nos suena muy especial que digamos lo que lo pone a parte de la competencia es que los personajes los enemigos y los jefes son muy carismáticos el entorno recrea una excelente época jurásica en videojuego hay diferentes tipos de enemigos puedes encontrarte con neandertales malvados y también con dinosaurios los pterodáctilos suelen ser un gran peligro por los aires y hay unos tiranosaurios pequeños los cuales se van directo hacia ti como si fueran toros adoro las animaciones que muestran las reacciones de los cavernícolas a los que te enfrentas a veces huyen de ti porque no le salen sus planes o ponen cara de sorpresa cuando llegas a destruir sus vehículos se nota que la intención es que todo tenga el humor digno de una caricatura sabatina para poder derrotar a tus enemigos puedes romper huevos y dentro de ellos encontrarás armas especiales las cuales te permiten aventar huesos boomerangs fuego y ruedas a tus enemigos cada arma tiene una fuerza y una cadencia especial así que es recomendable experimentar con todas y tratar de preservar la que más te guste mención aparte merecen los jefes de cada nivel desde la música que los acompaña hasta el gran tamaño que suelen tener todo abona para vivir momentos memorables encuentras desde tiranosaurios hasta mamuts y plantas carnívoras el juego se esfuerza lo suficiente para que cada encuentro se sienta épico este es un título que probé cuando era niño y para variar me trae muchísima nostalgia la música y muchas de sus animaciones las tengo grabadas en la memoria es un juego que derrocha encanto hasta cuando mueres resulta divertido reapareces como un ángel fantasma que va flotando y tocas un arma después de esta gran conversión de 16 bits a principios de 1993 salieron las versiones para nes y para game boy supongo que debido al éxito de la versión de super nintendo aprovecharon su reputación para llevarla a consolas menos poderosas así que vamos con la edición para nes esta fue hecha por elite systems los mismos que hicieron dragon slayer para super nintendo la versión para la consola de 8 bits de nintendo tiene varios puntos a favor jefes de buen tamaño gráficos coloridos y una buena cantidad de animaciones a mi consideración cuenta con dos principales errores el control no se siente tan preciso y los niveles carecen de creatividad se nota que no tuvieron mucho tiempo para desarrollarlo por ejemplo el primer nivel es plano solo caminas de izquierda a derecha y los enemigos se te amontonan sobre todo los pterodáctilos no resulta tan divertido ni tan variado a pesar de que tienes un super salto que realizas brincando y presionando hacia arriba y que resulta muy útil el control aún así se siente rígido la acción no es tan divertido también debemos de tener en cuenta que se sufre mucho más si lo comparamos con lo que vimos un año antes en el super nintendo de joan mac para nes podemos decir que conserva un poco del encanto de su versión de 16 bits pero los sacrificios que hicieron le restan mucho a la experiencia ahora pasemos con la versión hecha para el game boy la cual apareció en abril de 1993 y fue hecha por motive time limited quienes también hicieron la versión de príncipe de persia para esta consola portátil después de probar la edición de nes creí que iba a ser algo parecido pero no aquí se esforzaron porque la jugabilidad fuera lo más parecida al original así que desde el inicio notamos que es un mejor producto la cuestión gráfica también es muy detallada hasta los escenarios son vistosos bueno tan vistosos como una consola monocromática puede permitirlo de inicio sabemos que una versión para game boy no va a reemplazar a las originales pero aquí tenemos una agradable sorpresa que sirve como un buen complemento y también es una gran muestra de que unos desarrolladores competentes pueden hacer maravillas con esta consola portátil ya para terminar joan mac para super nintendo es una gran experiencia y que recomiendo ampliamente actualmente se puede disfrutar junto con su secuela en la aplicación de juegos de super nintendo en el servicio de nintendo switch online también está disponible en la y shop la versión arcade titulada caveman ninja y ahí mismo en la y shop encontramos un remake de joan mac que salió a finales del 2022 llamado new joan mac caveman ninja así que hay bastante de estos personajes disponibles actualmente las versiones para nes y para game boy son las que más sufren lógicamente pero sin duda es bueno recordarlas para complementar la experiencia me encantaría saber si ustedes llegaron a jugar alguno de estos títulos y qué recuerdos tienen de los cavernícolas joan mac antes de finalizar les comento que estos vídeos son posibles gracias a las vistas que tenemos y a las aportaciones que ustedes realizan con el botón de super gracias un fuerte abrazo para mi amigo cesar ramírez que dejó un comentario de super gracias en el vídeo de top 10 mis juegos favoritos para nes coincido contigo el manhattan project de las tortugas ninja es un juegazo ahora lo he aprovechado bastante en la caguabonga collection y la dark wing de battle toads me encantó y cuando la vi en super nintendo en el juego de battle maniacs de nuevo gracias por todo amigo tu apoyo es invaluable y me da muchísimo gusto que veas estos vídeos como siempre les agradezco de todo corazón por sus visitas por sus comentarios por sus likes y en general por todo el apoyo que le han dado este proyecto gracias a ustedes podemos seguir creciendo esto es todo por el momento pero nos vemos muy pronto por aquí hasta la próxima y